Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo super vídeo de League of Legends en el que vamos a ver una noticia que ha salido, salió hace unos par de días pero veo que nadie se ha hecho eco de esta noticia y creo que es una noticia bastante impactante y es que Riot estaría pensando en hacer un reward bastante tocho a Aurelion Sol sé que seguramente no sea algo en lo visual sino solamente en el cambio de las habilidades que tenga pero la verdad es que me resulta muy muy curioso porque cambiaría prácticamente el campeón entero y vamos con la noticia, os la voy a poner aquí y os la voy a ir pues traduciendo ¿no? por lo que nos cuentan y la verdad es que es una noticia que ha dado Riot King Cobra que es un Rioter y la verdad es que cuando suelen comentar este tipo de cosas pues suelen ser verdad pero claro, obviamente esto puede llegar a salir o puede no llegar a salir como ha pasado con otros rewards, como algunos rewards por ejemplo de Teemo ¿no? que no llegó a salir, si que salió algo en el PvE pero luego se quedó en absolutamente nada pero ya nos comenta Riot King Cobra que están trabajando, que están practicando una herramienta interna que no está dentro de los servidores en hacer un reward a Aurelion Sol y es que cambiaría prácticamente todas, todas, todas sus habilidades ya que por ejemplo lo que haría, lo primer cambio que haría es que su pasiva bueno, la pasiva que tendría el nuevo Aurelion Sol sería su E actual esta de que nos tenemos que tirar pero también nos dice que sería con más control es decir, probablemente a lo mejor pudiésemos redireccionar el campeón y no como ahora que en el momento en el que la tiras pues ya va directamente al objetivo también tendríamos cambios en su E, en su Q perdón y es que la Q ahora sería activable o desactivable y lo que haría es que se movería más rápido y escupiría fuego consumiendo mana por segundo y encima también funcionaría contra torres es decir, le daría más ese aspecto de dragón que realmente ahora mismo pues no lo tiene ¿no? porque realmente lo que hace la Q es como sacar esa estrella que se va haciendo cada vez más grande cuando va recorriendo más objetivos pues no cogemos, la quitamos y metemos algo más dragón algo que, que, que de verdad lo represente y que sea algo que escupa fuego la verdad es que eso sería cuestión de verlo podría ser como algo como lo de, como la habilidad de Shibara cuando se transforma en dragón veremos pero lo que sí tenemos claro es que yo creo que le daría ese aspecto de dragón que realmente le hace falta su W sería su ultimate actual pero se re, se, la rebalancearía ¿no? como una habilidad básica al estilo como la E de Syndra probablemente sería algo similar con lo cual pues ya tendríamos bastantes cambios también de, 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 de su kit ¿no? de su kit completo en el que cambiaría totalmente su jugabilidad y su E sería que crearía una estrella que se puede combinar tanto con la Q como con la W para hacerla estallar y esto encima lo que le daría es que sería, que aturdiría a los enemigos es decir, pues la verdad es que sería un kit totalmente nuevo y que realmente le daría pues algo más de posibilidad al campeón ¿no? porque tendríamos ya, tendría CC, que en la actual también lo tiene ¿no? pero por ejemplo tendríamos prácticamente la misma movilidad porque tendríamos esa pasiva tendríamos una habilidad que le daría más movimiento o más movilidad encima bastante más daño y que la aplicaríamos en la torre como es la Q tendríamos también la posibilidad de quitarnos los de encima como sería con la, con la W que sería como la E de Syndra y también ahora tendríamos pues la posibilidad esta de hacer daño y encima aplicar CC que sería con su E yo la verdad es que flipo bastante y la última y lo que haría es crear un agujero negro que ralentiza a todos y que gradualmente crecería y Aurelion Sol puede reactivar esta habilidad para atraer todos al centro y causar daño esta habilidad realmente sería algo parecido como la Ultimate de Anivia pero cuando la volvemos a clicar pues lo metería todo al centro y haría bastante daño la verdad es que me parece un kit bastante tocho sinceramente me parece algo que obviamente es una fase están o estarían en una fase muy experimental en el que pueden pasar un montón de cosas puede salir, puede no salir y la verdad es que este tipo de cosas y este tipo de noticias a mi me encanta darlas porque si sale pues genial porque habremos sido los primeros y vamos a mi el kit me parece maravilloso pero si no sale pues la verdad es que nos quedaremos con ese recuerdo de un kit habilidades que molaría un montón porque es que encima esas mecánicas ya las tenemos pero las tendríamos combinadas y creo que sería una noticia espectacular así que lo dicho chicos espero que os haya gustado muchísimo el vídeo comentadme que os parece y nos vemos en el siguiente adiós